César Gildebrand, director del semanario periodístico en sus 13, se refirió esta mañana a los audios en donde se escucha a María del Carmen Alba pronunciarse sobre un supuesto apoyo de las Fuerzas Armadas al Parlamento. Como se recuerda, fue en su medio de comunicación en donde se reveló el contenido de estos audios que comprometen a la Presidenta del Congreso de la República. Esto fue lo que sostuvo en la transmisión semanal de su podcast. Esta revista propaló un audio de la Presidenta del Congreso. Ella se enojó mucho y trató de insultarnos en una conferencia de prensa mal hablada. Lo tomamos como de quien viene. El audio era el audio y no había cómo refutarlo, era su voz. Hoy día ha salido un nuevo audio confirmando que su aspiración es la Presidencia y que las Fuerzas Armadas apoyan al Congreso. Estas declaraciones de Hildebrand luego de que Alba sostuviera lo siguiente. He leído en la revista Hildebrand que la verdad que yo creo que se pueden dedicar a hacer películas de Netflix porque la verdad he leído todo el artículo y no puedo entender la creatividad que hay ahí. De todo lo que han dicho. Lamento decirle a los señores de Hildebrand que no dieron una. Todo es puro invento. La verdad, qué pena esta revista. Cada vez más desacreditada. Asimismo, César Hildebrand no dudó en criticar las últimas declaraciones de Keiko Fujimori luego de pedir la renuncia de Pedro Castillo. Además, hizo un llamado al Congreso para buscar los mecanismos constitucionales para vacar al jefe de Estado. Esto fue lo que comentó en su podcast semanal en el semanario. La señora Keiko habla de medidas drásticas en relación al jefe de Estado y en relación al parlamento. Mecanismos constitucionales para sacarlo del poder. Dice que el jefe de Estado debe renunciar y tiene razón. En este caso Keiko Fujimori. El problema es que no tiene ninguna autoridad moral para decirlo. En ese contexto, Hildebrand recordó a todos los peruanos la forma en cómo renunció Alberto Fujimori, padre de Keiko, a través de un fax. Cada vez que la señora Keiko habla, yo suelto una sonrisa por su capacidad de meter la pata, porque ella debería ser la última persona en decir, ese presidente debe renunciar. Claro, cuando ella dice eso, todos recordamos cómo renunció su papá y es una vergüenza que diga que Castillo debe irse, cuando todos sabemos lo que pasó con el padre. Y siendo dinástico su partido, ella remite al padre. El que sigue meciendo la cuna es Alberto Fujimori con la ayudita de Vladimiro Montesinos, como se pudo oír en la interceptación telefónica donde Montesinos hablaba de la chica y cómo había que ayudarla. Como se recuerda, Keiko Fujimori en un discurso para sus adeptos desde la ciudad de Trujillo habló sobre los cuestionamientos de Pedro Castillo y que la única salvación es que renuncie al cargo de presidente del Perú. Miren, no solamente lo digo yo, creo que la respuesta ciudadana y estas cifras de la que me acaban justamente de preguntar sobre el rechazo a la gestión demuestra justamente que el presidente Castillo pues no ha cumplido ni y todas estas denuncias lo que genera es más zozobra. Es gravísimo estos últimos audios que se han revelado y yo por eso no lo digo ahora, lo he venido diciendo hace algunas semanas, que yo creo que la primera salida pasa por una renuncia del presidente Castillo y si no es así, el Congreso de la República está llamado y está obligado a tomar decisiones. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el periodista César Gildebrandt sobre la ex candidata presidencial Keiko Fujimori en donde señaló que no tiene moral y la presidenta del Congreso María del Carmen Alba que está asustada por sus audios? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Chau!